es el tercer lugar Australia, si nuestra ganadora sería Nicaragua a quien le vas, Australia, Nicaragua no, nomás queda Tailandia y Nicaragua yo no le voy a decir Nicaragua Doña Pelos, a quien le vas, Tailandia o Nicaragua Nicaragua ¿por qué? porque está bonita ¿y nomás? no, porque tiene un carisma muy natural ¿natural? que era angelical, que no sé qué decías que muy tierna fíjate, osito cariñosito Nicaragua 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 no, estos motivos primeramente de Nicaragua se corona como mi universo ¿Qué te pareció? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué te pareció? ¿Excelente o más o menos? Adiós, despídase, doña Peluches.